Esta cosa que tiene un par de palos en las manos es Adrián con una estrella te digo la una sombra con tu algo y yo no tengo que entrar oh, vieni, vieni, rato y tú le vas oh, vieni, vieni, donde irá oh, vieni, vieni, rato y tú le vas oh, vieni, vieni, donde irá oh, vieni, 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 donde irás oh, vieni, 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 vieni ¡Oh, Danny! ¡Danny! 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 ¡Danny!